Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Le hago un llamado a los colectivos. Y si uno revisa las redes sociales en este momento, uno puede darse cuenta de que hay distintos reportes en varios estados de Venezuela donde dicen que los colectivos están en la calle amedrentando a la población. Para conversar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Luis Isquiel. Él es abogado, penalista, criminólogo, asesor de la Asamblea Nacional. Muy buena tarde, Luis. Gracias por acompañarnos. Hola, estimada Idania. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Se transformaron los colectivos en grupos paramilitares o siempre los fueron? No, quizás al principio, como señalabas en el reporte inicial, eran grupos de izquierda, de la vía izquierda venezolana, que hacían algunas actividades sociales, tenían ideas políticas. Pero todo eso se ha ido transformando. Y ya los colectivos son sencillamente pandillas de delincuentes que actúan con total impunidad en Venezuela. Son grupos de toque de la dictadura de Nicolás Maduro que se presentan en las manifestaciones, en las concentraciones, en las protestas opositoras, con el ánimo de desactivarlas, de golpear a los opositores. Muchas veces los saldos de estos toques entre colectivos y desarmados civiles que protestan contra la dictadura de Nicolás Maduro se cuentan en muertos, en heridos graves. Estos grupos colectivos transitan por todo el territorio nacional con cajuchas, armas cortas, armas largas. Regularmente se transportan en motocicletas, sin placas. Y se dice que muchos de ellos tienen registros antecedentes penales y muy probablemente, como se señaló en las últimas protestas que hubo donde los colectivos salieron a hacer sus fechorías, probablemente hasta presos, hasta gente que debería estar dentro de las cárceles de nuestro país, probablemente también formen parte de estos grupos delictivos denominados colectivos. En un momento determinado, Luis, recuerdo que habían colectivos en Caracas que eran reconocidos, por ejemplo, La Piedrita, en el 23 de enero. Pero hoy vemos que han proliferado, no sé si en cantidad en cada uno de ellos, pero sí en distintos lugares. ¿De quién dependen? ¿Bajo el mando de quién están? Bueno, ayer hubo prácticamente una confesión de Nicolás Maduro cuando señaló en esta locución nacional que hacía un llamado a la resistencia activa a estos grupos delictivos colectivos. Prácticamente él mismo se está señalando como el que da las instrucciones de actuación de estos grupos amponibles. Ciertamente, Idaña, han ido creciendo en número y en presencia en el territorio nacional. Y yo creo que es directamente proporcional a la caída de popularidad y a la caída del apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Mientras Nicolás Maduro menos cuenta con los militares para sostener su régimen, mientras menos cuenta con los funcionarios policiales, más importancia cobran entonces las actuaciones de estos colectivos, de estos grupos delictivos. Y por eso quizás es que lo vimos ayer haciendo ese llamado desesperado a los colectivos para que, ante esta ola de protesta generalizada que hay hoy en Venezuela, donde estamos pasando cinco días de un apagón nacional sin electricidad en casi todo el territorio nacional, donde no se consigue gasolina, no hay alimentos, no hay medicina, y eso genera una cantidad de protestas ante esta realidad, entonces es que se presenta este llamado desesperado de Nicolás Maduro. Ahora, han crecido en territorio nacional, eso que estás mencionando. Hoy los vemos en Carabobo, en el estado Zulia, en Maracay, en distintas ciudades del país. Uno se pregunta, ¿quién lo financia? Es decir, hay un vínculo, evidentemente, entre Maduro y los colectivos armados. Hay órdenes que se imparten como la de ayer. Eso tiene una consecuencia directa. Uno va a las redes sociales, como estaba comentando, y puedes ver que en distintas ciudades del país los colectivos están en la calle. ¿Quién los paga? ¿Algún ministerio? El gobierno completo. Los pagan gobernaciones. Mira, y hay que recordar que en Venezuela vivimos a un régimen dictatorial y es muy difícil acceder a la información oficial. Ahora, es un secreto a voces de que muchos de estos colectivos están en las nóminas de los ministerios del Estado venezolano. Algunos de ellos, inclusive, están en las nóminas de las policías. Hay que recordar el episodio donde asesinaron a Oscar Pérez, a este combatiente que se alzó contra Nicolás Maduro y lo asesinaron una vez que se rindió. Uno de los policías que muere en esa acción luego se determinó que era un colectivo del 23 de enero que estaba uniformado y en la nómina de la Policía Nacional Bolivariana. Es muy probable que muchísimos de ellos o casi la totalidad de ellos estén en distintas nóminas de ministerios. Ahora, Idaña, esa es una forma de financiación, pero hay otra también. En los sectores populares venezolanos donde escasea la comida, donde escasean los bienes básicos, quienes venden esa comida al pobre pueblo venezolano son estos grupos delictivos, estos colectivos. Tienen harina para hacer las arepas, aceite, arroz, esas cosas que no se consiguen en los mercados, ellos la tienen en un mercado negro. Esa es otra forma de financiación que tienen estos grupos para movilizarse, para sostenerse. Ahora, Idaña, es preocupante que, digamos, el descaro de la actuación de estos grupos irregulares, sobre todo tomando en cuenta que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, después de los eventos, cuando iba a ingresar la ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela, donde estos grupos colectivos hicieron de la suya en las ciudades fronterizas venezolanas con Colombia, por el Estado Táchira, hizo un comunicado diciendo, manifestando su preocupación y solicitándole a la dictadura de Nicolás Maduro que detenga, que aprecie a estos grupos irregulares y recordando también la mala historia que tienen estos grupos paramilitares en distintas dictaduras latinoamericanas. Luego de este llamado de la alta comisionada, hoy en Venezuela hay funcionarios de su oficina acá en el país y lo que llama la atención es que estando esos funcionarios de su oficina acá, Nicolás Maduro haga ese llamado. Entonces, es una impunidad total, un descaro total el que existe con la actuación de estos colectivos. Una pregunta, una pregunta que quisiera hacerte. Si retorna la democracia a Venezuela, ¿cómo va a ser el Estado para controlar estos grupos armados, delincuenciales, que obedecen a intereses oscuros? Es decir, este es un problema que va a haber que afrontar como tantos otros, ¿no? Bueno, fíjate, Irania, también recordando la historia latinoamericana, esta no es la primera dictadura que utiliza grupos paramilitares. Hay que recordar, por ejemplo, la dictadura de Noriega en Panamá. Utilizó los llamados batallones por la dignidad. Y luego del cese de esa dictadura en Panamá, esos batallones por la dignidad no funcionaron más. Entonces, es muy probable que en Venezuela, una vez que se retome la democracia en el país, cuando se elimine el financiamiento del Estado, cuando se eliminen estas actividades de mercado negro, donde estos colectivos buscan su financiamiento, cuando se les acabe la impunidad tremenda para asesinar, para lesionar, para delinquir en el país, es muy probable que esos colectivos desaparezcan espontáneamente. Y si no desaparecen, sino que insisten en continuar con sus actividades delictivas, bueno, ante una nueva realidad, los cuerpos de seguridad del Estado tendrían que actuar contra unos grupos que sencillamente lo que hacen es cometer hechos delictivos, hechos punibles. Y todo el que cometa hechos delictivos en una democracia tiene que ser apresado. Claro. Quiero agradecer a Luis Isquiel por estar con nosotros en la tarde de hoy, por acompañarnos estos minutos en NTN24. Buena tarde para ti. Muchísimas gracias, Diana. Saludos. Son las 4.23 minutos, hora en Quito, 5.23 minutos, hora Costa Este. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia el pronunciamiento de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre el allanamiento y posterior detención del periodista Luis Carlos Díaz en Venezuela. La funcionaria se refirió al hecho como presunto y dijo que la comisión enviada por ella a Caracas exigió tener acceso al comunicador. En su trino se lee Estoy profundamente preocupada por la presunta detención del reputado periodista Luis Carlos por parte de los servicios de inteligencia venezolanos. También es noticia la respuesta a la alta comisionada. Voy a compartir alguna de ellas. Esta, de Argelia Ríos, periodista y articulista, escribió en su cuenta de Twitter nada espero de usted, señora Bachelet. Su largo silencio ante el caso venezolano describe su indolencia y la de sus camaradas. El mundo seguirá en este despeñadero mientras la política siga siendo un refugio para rufianes que relativizan el mal en beneficio de sus propias tribus. En otro trino, Argelia Ríos escribía la presunta defensora de los derechos humanos no está preocupada. Si lo estuviera, no hablaría de la presunta detención de Luis Carlos. Pone en duda la comisión de esta inmensa arbitrariedad. En noticia, el ministro de Asuntos Exteriores español Joseph Borrell quien aseguró que Estados Unidos le planteó a España que acogiera a chavistas que desertaran del régimen de Maduro. Este es un informe de Marcelo Moncayo, periodista NTN24 en Madrid. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Aquí en la capital española hay reacciones luego de conocerse la información difundida por el ministro de Asuntos Exteriores de este país, Joseph Borrell, quien aseguró que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, le solicitó que analizara la posibilidad de recibir en España a ministros desertores del régimen de Nicolás Maduro. Una de las personas en reaccionar fue Antonio E. Carri, reconocido como representante legal de Juan Guaidó aquí en España. Desde Madrid, en una entrevista radial, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Joseph Borrell, aseguró este martes que en una conversación mantenida en los últimos días con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, le plantearon su preocupación sobre el destino que podrían tener algunos ministros de Maduro que quisieran desertar y la necesidad que existiría de que estos funcionarios chavistas sean acogidos por países que apoyan a Juan Guaidó. El ministro Borrell aseguró que no se llegó a nada en concreto ni de qué personas podría tratarse. Tampoco quiso referirse a si uno de esos ministros sería el actual encargado de la defensa venezolana, Vladimir Padrino López. Según Borrell, la única respuesta que se dio a los funcionarios estadounidenses es que se estudiaría la situación en caso de que llegara a presentarse. Este anuncio generó reacciones en Madrid. Para el representante en España del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, esta es una buena noticia pues demostraría la crisis interna que vive el régimen de Maduro. Bueno, en realidad nos parece una buena noticia. Es una noticia que supone el desmoronamiento del régimen como lo hemos venido pronosticando desde hace algún tiempo. Eso es lo que está pasando y seguramente estarán buscando salidas, vías, para salir de esta situación tan grave en que han colocado a Venezuela. Esa es una de las vías que están buscando para que salgan de Venezuela y que salgan con algunas garantías. Algunos que no tengan digamos delitos de lesa humanidad cometidos saldrán indemnes. Ahora quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad los está esperando la Corte Penal Internacional a donde tenemos acreditados ya algunos abogados. Algunos partidos de izquierda en España como Unidas Podemos consideran lógico que Borrell haya asegurado que se estudiaría esa posibilidad pues España ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Aunque consideran que España primero debería impulsar una solución política dialogada en Venezuela. Televidentes de la tarde y en las próximas horas Antonio E. Carri representante personal de Juan Guaidó aquí en España tendrá un encuentro con los medios de comunicación de este país para comunicar cuáles son sus principales objetivos y líneas de trabajo mientras se termina todo este proceso de reconocimiento a nivel mundial de Juan Guaidó. Este es el informe para la tarde Marcelo Moncayo en ETN 24 Madrid. Es noticia la decisión cada vez de más aerolíneas en el mundo de detener la operación de aviones tipo Boeing 737 Max. Autoridades de aviación en Reino Unido China, Indonesia Corea del Sur Mongolia, Australia México y Argentina han dado la orden de dejar en tierra sus aparatos de este tipo. Se trata de una medida de precaución tras la caída el pasado domingo del Boeing 737 Max 8 de Ethiopian Airlines que dejó 157 muertos. Estados Unidos país donde nació la compañía Boeing aún no fue tan restrictiva aunque sí anunció que ordenará modificaciones en estas aeronaves. Por su parte la compañía Boeing fabricante de estos aparatos ha perdido en dos días 25 mil millones de dólares en el mercado es noticia Brasil donde al menos 12 personas murieron tras un fuerte temporal en la región metropolitana de Sao Paulo. Los servicios de emergencia recibieron más de 70 llamadas durante el domingo relacionadas con inundaciones derrumbes y caídas de árboles. Varios barrios amanecieron cubiertos de agua luego de que ríos cercanos se desbordaran. Equipos de emergencia tuvieron que usar balsas inflables para rescatar a quienes quedaron atrapados. Es noticia el inicio del juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli quien es acusado de escuchas ilegales y de peculado. La sesión comenzó con un debate sobre la validez de una incapacidad médica psiquiátrica que fue presentada a última hora por la defensa del exmandatario y que fue emitida por un médico particular. El fiscal del caso pidió que dicha incapacidad sea verificada por el Instituto de Medicina Legal pues considera que despierta suspicacias. Martinelli de 67 años llegó temprano escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad a los juzgados ordinarios y fue introducido por una puerta trasera lejos de los periodistas. La fiscalía ha pedido hasta 21 años de cárcel para el político que dirigió las riendas de Panamá entre 2009 y 2014. En noticia la segunda derrota en el Congreso Británico para la primera ministra Theresa May esta tarde con 391 votos en contra del acuerdo que la premier alcanzó con Bruselas se desvaneció la posibilidad de materializar una salida consensuada del Reino Unido de la Unión Europea así se han cerrado los caminos este rechazo acelera el paso hacia un Brexit sin acuerdo una posibilidad que los diputados decidirán en votación el día de mañana de no salir adelante esta opción el jueves se votará en la Cámara un aplazamiento del retiro del Reino Unido del bloque previsto para el 29 de marzo señor presidente yo lamento profundamente la decisión que esta Cámara ha tomado esta noche yo continúo creyendo que el mejor resultado es que el Reino Unido salga de la Unión Europea con un acuerdo y que el acuerdo que hemos negociado es el mejor y el único disponible pero señor presidente me gustaría decirle brevemente cómo va a proceder el gobierno hace dos semanas hice una serie de compromisos desde aquí mismo señalando los pasos que tomaríamos si esto ocurría yo mantengo esos compromisos completamente así que presentaremos una moción para un debate mañana para que la Cámara decida si apoya irse de la Unión Europea sin un acuerdo el 29 de marzo con esto hacemos la primera pausa en la tarde de hoy cuando son las 5.31 minutos en la costa este de los Estados Unidos en pantalla nuestras cuentas en Twitter siempre con información en tiempo real continuamos con más en la tarde de hoy los demócratas en la Cámara Baja de Estados Unidos presentaron hoy un proyecto de ley que otorgaría una vía de acceso legal a la ciudadanía para miles de inmigrantes protegidos por varios programas de protección entre ellos los llamados soñadores y los beneficiarios del TPS nuestra periodista Carolina Valladares tiene información en Washington Carolina ¿Qué tal? Buenas tardes desde el Congreso de los Estados Unidos se trata está de la legislación más progresista según sus propulsoras para proteger tanto a Dreamers como TPS jamás introducida antes en este Congreso de los Estados Unidos hay que decir que el objetivo de la ley si es que es aprobada en ambas cámaras sería alcanzar la cifra de 3.6 millones de Dreamers es decir de aquellos jóvenes que llegaron a los Estados Unidos siendo niños esa sería la cifra de personas que querían proteger también no nos olvidemos que también busca proteger a los TPS en este caso la cifra que pretende alcanzar sería de 300.000 son tres mujeres demócratas las que están detrás de esta iniciativa se trata de la representante por California Lucille Roybal Alar y también los representantes más por el Estado de Nueva York de Nidia Velázquez e Ivette Clark todas ellas han resaltado aspectos de esta legislación pero a NTN24 en el caso de la representante demócrata por California ha destacado que también esta legislación abriría las puertas atención a aquellos Dreamers que fueron deportados bajo la administración de Donald Trump atención podrían regresar a los Estados Unidos es la legislación para Dreamers más progresiva que jamás se ha introducido abre el camino a que más y más Dreamers puedan cualificar bajo esta nueva ley tiene diferentes provisiones para conseguir la ciudadanía y permitirles que consigan soporte financiero para su educación hay muchas cosas en el proyecto incluyendo becas para que los Estados puedan ayudar a los Dreamers y para cualificar para las protecciones del Dream Act así como muchas más previsiones que la van a hacer más progresiva que otras legislaciones anteriores estamos muy contentos porque hemos trabajado mucho no solo con mis colegas en el judicial sino con todos los grupos de presión y activistas y los Dreamers que nos dieron información muy valiosa sobre su vida cuáles son sus problemas y las luchas que no les permiten conseguir el sueño americano para que la legislación pueda llegar al despacho val al escritorio del presidente Donald Trump y decida si sancionarla o no antes tiene que obtener la luz verde de la Cámara Baja en la cual ya obtiene el apoyo de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi por lo cual se prevé que obtenga la luz verde sin problemas otro escenario muy diferente sería el que afrontaría en la Cámara Alta donde los republicanos tienen mayoría son 53 los senadores republicanos y 47 los demócratas pero atención ojo porque hay medios locales que indican que algunos legisladores en este caso senadores republicanos podrían votar a favor de esta legislación demócrata estas personas han vivido con nosotros siguen la ley pagan sus impuestos efectivamente estos son los tipos de migrantes que quieren los Estados Unidos personas que quieren venir a trabajar duro seguir las leyes y espero en Dios de que el Senado se recuerde y también mueva la legislación a ver a ahora que espero en Dios que también el presidente considere firmar esta ley ¿verdad? pero como usted sabe este presidente no hace nada por gratis entonces sabrá Dios que es lo que va a querer lo cierto es que de llegar al despacho es difícil que el presidente Trump sancione esta ley porque desde que llegó a la Casa Blanca el mandatario ha intentado suspender el DACA que da beneficios y también protege de la deportación a cientos de miles de niños ahora adultos que llegaron a este país siendo jóvenes y además ha cancelado el TPS a países como Haití también Nicaragua Honduras esta gente los que se benefician del TPS tiene ahora que decidir si buscar otras vías de legalización regresar a sus países o quedarse en los Estados Unidos pero sin documentación este es el reporte desde Washington Carolina Valladares para NTN24 gracias Carolina por otra parte el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia Carlos Holmes Trujillo estuvo reunido el día de hoy con el secretario general de la ONU en la ciudad de Nueva York el canciller colombiano abordó con la Jefatura de Naciones Unidas las seis objeciones planteadas por el presidente Iván Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz mecanismo de justicia transicional creado recordemos en los acuerdos establecidos por el gobierno colombiano y la Farca Alejandro Rincón tiene información Alejandro hola y Daniel televidentes de la tarde de acuerdo con el jefe de la diplomacia colombiana el objetivo central de este encuentro bilateral fue debatir y establecer un diálogo con la Jefatura de Naciones Unidas a propósito de esta propuesta o de esta objeción planteada por el Palacio de Nariño a la Jurisdicción Especial para la Paz el canciller colombiano precisó que durante este encuentro bilateral tuvo la oportunidad de explicar con precisiones y con detalles todas y cada una de las seis objeciones planteadas por el presidente Iván Duque tras este encuentro el Canal de las Américas le preguntó directamente al canciller de qué forma había recibido la Jefatura de la ONU estas objeciones planteadas por el gobierno de Iván Duque y esta fue la respuesta Teres con mucho cuidado con particular atención fue una reunión prolongada me permitió explicarle en detalle las seis objeciones el contexto en el cual esas objeciones se hicieron y además tuve oportunidad de señalarle la importancia que le atribuye el presidente Duque a este momento que considera una oportunidad única para construir un gran consenso institucional alrededor de la justicia transicional lo invité además en su condición de secretario general a que contribuya a la construcción de ese consenso institucional alrededor de la justicia transicional en Colombia esa perspectiva del jefe de la diplomacia colombiana era sumamente importante dado que hasta el momento el organismo internacional ha respaldado todo el proceso de paz establecido por el entonces gobierno colombiano en manos de Juan Manuel Santos y las FARC todo incluyendo la fase en la que avanza ahora este proceso que es la implementación de esos acuerdos establecidos entre ambas partes la implementación por supuesto incluye todo el esquema de la justicia transicional cuya implementación todavía no arranca justo a raíz de estas objeciones planteadas por el presidente Iván Duque anticipadamente a esta sesión también el canal de las Américas consultaba directamente la perspectiva de la secretaría general y de su portavoz sobre la visión que se tiene a raíz de las objeciones presentadas y este fue el mensaje que entregó la secretaría general sobre el asunto tengo una pregunta sobre Colombia el presidente Iván Duque anunció su objeción a seis párrafos del marco de la justicia especial para la paz y que fue acordado con las FARC y el gobierno de Colombia y después un grupo de personalidades y expertos enviaron una carta al secretario general pidiendo reacciones sobre qué significa para el proceso de paz en ese país ¿ha visto usted esa carta? el secretario general recibió la carta esta mañana y responderé cuando tenga más información al respecto bueno pues a raíz de estas dos posiciones está por verse de qué forma la administración Duque puede avanzar en este diálogo que se ha abierto con el objetivo de que el organismo internacional pueda avanzar o no en lo que el gobierno de Iván Duque pretende como la implementación de una serie de modificaciones a todo el esquema de justicia transicional y parte de ello justo pasa por esta conversación que ha tenido lugar en la tarde de este martes la jefatura de la diplomacia colombiana lo que busca es que Naciones Unidas siga siendo un aliado de todo el proceso de paz pero eso sí con las reservas expresadas ya por la administración Duque en declaraciones adicionales el canciller colombiano precisamente se expresaba en este sentido asegurando que parte de ese diálogo fue una invitación directa al secretario general de la ONU para que también contribuya y aporte a futuro para que todo el esquema de justicia transicional realmente se acomode a los lineamientos que pretende poner la administración Duque y sobre todo para que de acuerdo con el gobierno colombiano logre fortalecerse todo este esquema de la justicia transicional conocida como la jurisdicción especial para la paz es la información que tenemos para ustedes por ahora continúen con más en la tarde 5.48 minutos en Caracas Venezuela esta es la concentración que había convocado el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó a quien vemos en la imagen también vemos a Lilian Tintori esposa de Leopoldo López escuchemos lo que dice Guaidó a nadie porque no se lo pelaron cuando hubiera maduro el país estaba en pila el régimen no protege a nadie mucho menos ni a militares ni a estudiantes ni a empleados públicos y un aplauso también a los trabajadores de Corpoelé que con las suyas intentan hacer lo que pueden a nuestros presos políticos a nuestra gente que lo ha dado todo por Venezuela les pido un aplauso a ustedes mismos hoy a los que nos ven dejan otras partes del mundo aquí están sus familiares hemos tratado de contactarlos y no vamos a dejar de insistir un segundo próximos pasos con muchos hay que construir capacidades bloqueamos el petróleo a Cuba no vamos a armar nuestros viajes de pachulianos ni para condenas porque además no era para los ciudadanos cubanos que también sufren una dictadura era para el aparato de inteligencia y contrainteligencia que nos persigue no era ni siquiera para el ciudadano cubano que está también sufriendo una dictadura no no podemos permitir nosotros eso debemos avanzar y como hemos construido capacidades movilización recuerdan los cabildos el parecer que quiere tomar para poder comunicar mejor fueron días oscuros literalmente sin información tenemos que seguir insistiendo en esa organización en cada sector la movilización vimos el paso el 23 de enero hace apenas 45 días cuando teníamos los elementos amarrados ahora debemos avanzar lo deciden algunos otros puntos muy pronto también el nuevo gobierno necesita una oficina para funcionar y para lograr los espacios para lograr debemos construir organizarnos muy bien como llegamos a la avenida Victoria que llegamos desde todos los puntos y logramos llegar a la avenida Victoria tenemos que ser todos que todos se informen que todos salgan que todos bajen que todos vayan en sus estados también así que muy pronto debemos ir entonces a buscar nuestra oficina bien es parte de lo que dice Juan Guaidó presidente interino de Venezuela habla de la organización de concentrarse mantenerse en la calle como la forma de seguir con la protesta continua en contra del régimen de Nicolás Maduro es la concentración que había convocado el día de ayer por cierto que hoy el fiscal nombrado por la asamblea constituyente madurista Tarek Williamson anunció la apertura de una investigación en contra de Juan Guaidó por su participación en lo que ellos llaman el golpe eléctrico son las 5.51 hora costa este de los Estados Unidos retomamos la información de Estados Unidos vienen más sanciones contra instituciones financieras vinculadas a Venezuela así lo aseguró Elliot Abrams el enviado especial de Estados Unidos a Venezuela tras el deterioro de la situación en el país el gobierno de Estados Unidos retirará el resto del personal diplomático que permanecía en Caracas Emiliana Molina en Washington tiene el informe hola que tal muy buenas tardes pues en esta rueda de prensa el día de hoy desde el Departamento de Estado Elliot Abrams el enviado especial de Estados Unidos a Venezuela asegura que en los últimos cuatro días la situación en este país se ha deteriorado y está aún más caótica y es por eso que tomaron la decisión de regresar a los diplomáticos estadounidenses a Washington esta misma semana aunque no dicen ni cuándo exactamente ni cómo pero si dan dos motivos o razones por el cual están regresando a estos diplomáticos la primera la situación que se ha deteriorado en Venezuela y la segunda es que este pequeño cuerpo de diplomáticos que aún estaba en la embajada estadounidense en Caracas estaba restringiendo ciertas políticas estadounidenses entre estas algunas sanciones pues cada que se tomaba una medida de estas la administración de Trump pensaba en cómo podría afectar a estos diplomáticos estadounidenses sin embargo Abrams asegura que aún así ahora sí que vienen más sanciones déjenme simplemente decir que en todas las decisiones que nosotros tomamos todas las decisiones en actividades diplomáticas sobre las visas sobre las sanciones la seguridad de ese equipo fue una consideración importante y fue algo que siempre tuvimos en mente siempre todos los días literalmente todos los días hablaban de una intervención militar nada ha cambiado nosotros continuamos diciéndolo porque es cierto todas las opciones están sobre la mesa hablando con algunos expertos de Venezuela aseguran que retirar a los diplomáticos estadounidenses podría causar ciertos problemas en el esfuerzo por restaurar la democracia en ese país en primer lugar yo creo que no hay duda alguna que esto genera problemas para la causa democrática en Venezuela ¿por qué? bueno porque desde un punto de vista de coordinación y de recolección de información era muy importante el trabajo que hacían esos diplomáticos estadounidenses en Venezuela y luego había un segundo punto el punto quizás logístico para nadie fue un secreto cuando detuvieron al periodista Jorge Ramos que quien le prestó mayor asistencia fueron los diplomáticos estadounidenses que todavía estaban en Caracas para nadie fue un secreto que cuando llegó Juan Guaidó a Venezuela eso significó que su traslado del aeropuerto de Marquetía a Caracas fue coordinado ampliamente por los diplomáticos estadounidenses entonces desde ese punto de vista sí es negativo y hay alguna gente que lo ve de forma positiva porque piensa que esto puede llevar a que quitando el cálculo la seguridad de los diplomáticos estadounidenses en Caracas el gobierno de Estados Unidos puede tomar mayores medidas de presión contra el régimen de Nicolás Maduro Abrams reiteró en al menos tres ocasiones el día de hoy que todas las opciones continúan sobre la mesa de hecho hizo referencia al hecho de que Nicolás Maduro le ha hecho un llamado recientemente a los colectivos para que salgan a las calles reiterando que esto probablemente demuestra que Maduro está perdiendo cierta confianza en sus militares por otro lado Abrams asegura que Estados Unidos está dispuesto a negociar la salida de altos funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y que podrían terminar en Cuba en Rusia o hasta España esa es toda la información que tenemos desde el Departamento de Estado Emiliana Molina regreso al Centro Internacional de Noticias gracias Emiliana por la información para hablar de esto y de otros temas relacionados con Venezuela y desde los Estados Unidos quiero saludar en nuestros estudios a Vanessa Neumann ella es presidenta y CEO de Asimétrica analista especializada en temas de América Latina Vanessa bienvenida gracias por acompañarnos gracias y Dania siempre un placer estar contigo igual para nosotros tenerte Vanessa comencemos por este anuncio que llega el día de ayer y que se refiere al retiro de los diplomáticos que quedaban de los Estados Unidos en Venezuela ¿qué lectura tiene este retiro? es decir hay quien hoy se siente un poco preocupado hay quien quien se siente bien porque piensa que esto puede indicar que acciones posteriores vendrán ¿qué lectura le da a Vanessa Neumann a esto? bueno yo creo que sería un error tratar de combinar dos cosas que realmente no combinan en todos los países y todos los departamentos el equivalente del departamento de Estado Australia tiene lo mismo algo que se llama DFAT tú siempre tienes una sección de seguridad de embajadores y de consulados y ellos normalmente son gente que son exmilitares o exinteligencia y ellos hacen el asesoramiento de la protección de su personal habrán decidido que en un país donde tendrán generadores para la electricidad pero para eso se requiere gasolina si no va a haber gasolina en un par de días se les va a acabar el agua potable y con los bajones de electricidad y los generadores sin gasolina van a tener problemas en comunicarse entonces ellos tendrían uno personal en una embajada que si fuera atacado en un caos o mandado por Maduro o por los colectivos o solamente en un caos ellos no tendrían como salvarlos y ellos tienen que ser responsables por su personal ahora eso no tiene nada que ver con lo que los Estados Unidos pudiera hacer si tomara alguna intervención o alguna acción en un futuro ya sea humanitaria o de rescate de rehenes o rescate de ciudadanos todos esos son escenarios que todavía se podrían dar y no tienen nada que ver con el retiro de los embajadores del personal de la embajada de los Estados Unidos en Caracas ahora lo que si es cierto acotaba Mariano de Alba que estaba en la nota de nuestra corresponsal es que digamos que el personal diplomático o el personal de la embajada siempre termina dando apoyo logístico a personas dentro de circunstancias que puedan presentarse es decir no estando este personal no creo que tampoco Estados Unidos claro entonces no creo que Estados Unidos se quede sin nadie que pueda de alguna manera participar en este tipo de acciones logísticas yo no sé no puedo decir que me consta no sé no puedo decir que tengo acceso a esa información que sería clasificada de todos modos pero normalmente habría alguien en algún sitio pero sería como alguien con mucho entrenamiento militar que podría tener tú sabes con una con un teléfono satélite decir mira tenemos a un ciudadano americano siendo atacado porque siempre hay americanos en Venezuela y ellos se tendrán que responsabilizar y también para dar algún briefing alguna llamada de lo que está pasando en Venezuela uno que otro habrá pero el edificio quedará vacío ahora Vanessa la opinión pública en general en Venezuela y fuera de Venezuela se debate entre dos posiciones intervención o no intervención están dadas las condiciones en Venezuela para una intervención ciertamente se piensa que diplomáticamente todavía hay espacio para una salida yo creo que lo preferible y lo que sí se está elaborando normalmente tú tienes como dos estrategias simultáneas plan A plan B y plan C el plan A es que la situación va deteriorando tan rápidamente esto se va volviendo una crisis humanitaria enorme que los militares no quieren ser parte de esto porque ellos también están sufriendo entonces todavía es que se volque pacíficamente y que Maduro y sus compañeros se monten en un avión y se vayan eso es lo ideal eso es lo que todo el mundo quiere sin embargo vayamos al otro escenario plan B ahorita con los apagones la vida se ha puesto mucho más difícil mucho más allá de lo que ya teníamos por la falta de comida y medicina y en un par de días se va a acabar la gasolina déjeme decirte lo que se ha visto en otras partes del mundo cuando se le ha acabado la gasolina bueno hay la película Road Warrior Mad Max que eso es un extremo y es Hollywood pero lo que sí hemos visto por ejemplo en Turquía en Irak cuando ISIS también tomó control ellos la gente con las armas se acaparan de las pocas estaciones de gasolina y lo venden a los enemigos eso se vuelve como un pequeño fuerte armado y viene mucha violencia y mucho tráfico ilícito y ahí sí viene el caos entonces si realmente se desata un caos donde la gente se está peleando a balas por gasolina o electricidad o agua ahí sí podría venir una intervención y con militares porque eso sería eso sería muy grave además estamos previstos que dos millones de venezolanos iban a salir de Venezuela en el 2019 eso fue antes de los apagones y antes de la falta de gasolina entonces ese número se va a disparar eso va a cambiar el cálculo de Colombia y de Brasil ellos han dicho que no a la intervención pero si esto realmente se vuelve un escenario post apocalíptico es posible que ese cálculo cambie porque eso sería manejar tu estrategia en reacción a la realidad claro bueno yo creo que un caos es el que hay en este momento posterior como bien dices al apagón estaba revisando unas cifras que me impactaron y tienen que ver con saqueos en el estado Zulia el 80% de los locales comerciales del estado Zulia fueron saqueados una cifra que realmente me impactó han dicho que el servicio eléctrico está restaurado en todo el país por supuesto que no lo está porque nos hemos encargado de chequearlo y los problemas con el agua están siendo severos en este momento pero digamos que ese es un comentario al margen Vanessa para una intervención en el caso de que sea planteada se requiere una aprobación y entiendo que tendrían que estar de acuerdo ambos partidos allí hay una diferencia demócratas y republicanos están de acuerdo en que hay una crisis en Venezuela y trabajan para dar alternativas pero los republicanos en relación a eso pueden tener una posición y los demócratas otra correcto correcto entonces eso es algo que es interesante porque Venezuela es realmente uno de los pocos temas en Washington D.C. bipartidarios hoy en día que los Estados Unidos está muy polarizado políticamente pero si no están de acuerdo que sea una intervención o no hay dos escenarios uno que los vecinos realmente lo pidan o que el gobierno interino de Juan Guaidó diga que él lo pida diciendo que tienen que restaurarlo y que lo necesitan por ayuda humanitaria para abrir los caminos a la ayuda humanitaria y para prevenir una masacre o una masacre o una hambruna porque tenemos 18.7 millones de venezolanos adelgazando rápidamente eso es una hambruna masiva que viene por ahí entonces si el gobierno de Juan Guaidó lo pidiera de apoyo internacional usando su legitimidad de gobierno y diciendo que necesita ayuda en restaurar control territorial podría ser pero yo te voy a decir por experiencia que eso es un argumento muy complicado que mucha gente a pesar de que el argumento está ahí y hay precedente bajo la responsabilidad de proteger y los presidentes tienen unos criterios muy específicos los cuales todos cuadran con Venezuela aun así es muy difícil pero como te digo esos cálculos cambian en reacción a la realidad que se vive en el país cuando se habla de plan A plan B plan C en el trabajo diplomático por un lado en las conversaciones en una solución de alguna manera pacífica que es lo que todo el mundo quiere pero dentro de alguno de esos planes hay un escenario militar eso es evidente si no no escucharíamos ese ritornelo constante de todas las opciones están sobre la mesa hay vuelos o han habido vuelos estadounidenses próximos a Venezuela hay quien dice que estos vuelos tienen que realizarse porque hay que identificar donde están los radares antiaéreos cuáles son los puntos sensibles en el caso de que una intervención se diera esto es así Vanessa si correcto quiero clarificar que yo no tengo acceso a esa información que sería clasificada al gobierno americano pero si te puedo decir que es lo normal en estas situaciones que tú tengas un plan de guerra que tú tengas un plan para una intervención por varias razones si se desenlaza una masacre si se desenlaza bombardeos por la ELN contra el equipo de Guaidó estoy inventando escenarios pero estos todos son escenarios posibles que cuando tú estás entrenado en temas de seguridad son escenarios que tú pones sobre la mesa y tienes que planificar para eso entonces de que habrá un plan de cómo intervenir ya sea para hacer ingresar la ayuda humanitaria para frenar una masacre o cualquier otro tema extremo seguro que lo hay y para eso lo número uno que se requiere para una guerra siempre es inteligencia sin inteligencia no hay guerra entonces eso eso sería lógico que uno estaría refrescando su conocimiento a diario y una última pregunta Vanessa en el caso de una intervención ¿qué papel jugarían factores como el ELN factores como la disidencia de la FARC factores como la presencia de Hezbollah de la cual se ha hablado en momentos determinados bueno muy crítico porque 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 francamente ellos están muy entrenados obviamente son grupos terroristas saben usar técnicas terroristas que son esconderse dentro de una población civil que son ataques estratégicos con bombardeos carros bombas sería lo normal o bombas en el camino lo que los americanos llaman IEDs todo esto son técnicas conocidas a la ELN Hezbollah y las FARC y eso realmente podría ser un peligro para un personal por ejemplo americano o colombiano o brasileño es una de las razones por las cuales no se quieren meter y siguen diciendo que no se quieren meter porque tienes eso por un lado y por el otro lado los colectivos que son unas pandillas armadas entonces estás como que peleando con varios enemigos a la vez masas fuerzas armadas de los Estados Unidos es lo que llamamos un ambiente complejo y entonces eso es una de las razones por las cuales uno tendría que ver exactamente tendría que tener una estrategia muy específica para rematar tú le querrás quitar su poder por ejemplo de comunicación de comando y control y comunicación entre ellos para que no se te arme la tormenta perfecta y estés peleando con todos a la vez eso sería lo normal en estos escenarios Vanessa Noyman gracias por acompañarnos desde nuestros estudios en Washington buena tarde para ti y que vamos a hacer porque no sabemos en que momento nos vamos a tener una bomba lacrimógena ejercer periodismo en Venezuela es un acto de fe es un acto de coraje es un acto de precisión de fuerza y de esfuerzo y de equipo tenemos el chip de la libertad de expresión bien incrustado así que la verdad es que no son este tipo de cosas las que van a detener al periodismo venezolano luego de la detención del periodista Luis Carlos Díaz la reacción del gremio periodístico no se hizo esperar y en bloque se protestó frente a la Fiscalía General de la República donde pidieron su inmediata liberación un arresto que pone en evidencia la censura del régimen como política de Estado este es un informe de Oliver Fernández en Caracas así llegó Naki Soto esposa del periodista Luis Carlos Díaz a la Fiscalía no solo afectada por lo sucedido es que está en pleno proceso de tratamiento para curar el cáncer Has de ser un periodista insisto en este punto es un defensor de derechos humanos Luis Carlos ha formado gente en toda Venezuela y fuera de ella también pero Luis Carlos merece tener una voz que hable por él no solo es un gran periodista un defensor de derechos humanos es mi novio es mi amor cascasos en la cabeza eso si me lo dijo efectivamente en el rostro e incluso le prometieron que llevarían un cadáver hasta nuestra casa para acusarnos de asesinato periodistas y compañeros visiblemente afectados rechazaron la detención y yo no quiero ver tantos amigos aquí reunidos para esto yo no quiero yo no quiero que o sea yo quiero que la próxima vez que nos reunamos sea para celebrar la paz al menos 40 detenciones se han registrado en lo que va de año un duro golpe a la libertad de expresión una agresión a quienes reportan la crisis venezolana todas detenciones arbitrarias en todas robo de equipos amenaza coacción terminan con deportación la organización espacio público pidió una medida cautelar que busca su liberación podría ordenar por ejemplo la liberación de Luis Carlos o podría perfectamente también establecer condiciones de detención o que sea juzgado en libertad desde el corazón con toda la fuerza este nuevo acto de agresión contra un periodista contra un comunicador y con él a los comunicadores en Venezuela la dirigente opositora María Corina Machado desde la fiscalía dijo que es momento para que la asamblea aplique el artículo 187 de la constitución de decirle al mundo a la fuerza armada y a los ciudadanos que autorizamos que se autoriza como asamblea nacional y en representación de los venezolanos el envío de una misión de paz humanitaria eso es no se descarta que representantes del sindicato nacional de trabajadores de la prensa se reúna con la comisión de la ONU que se encuentra en Venezuela para denunciar el caso es la información que manejamos desde Caracas continúen con más de la tarde de NTN 24 NTN tu nombre tu apellido por favor capitán de Corbetas Juan Carlos Duque Moncada ¿y cuándo no tienen el vital líquido? mira compadito tú sabes que aquí la gente está calmadita estamos tratando de resolver desde que ustedes han saboteado ustedes que son de oposición han saboteado al gobierno el asedio contra Luis Gonzalo Pérez periodista digital de NTN 24 empezó tan pronto el reportero empezó a grabar su informe en medio de una protesta de ciudadanos que piden la salida del régimen de Maduro en un sector popular de Caracas a orillas del río Guaire donde la gente busca surtirse de agua aunque esté sucia ante su cámara y en tono amenazante llegó este hombre quien se identificó como Juan Carlos Duque funcionario del Instituto de Transporte del régimen de Maduro El funcionario increpó e intimidó al reportero de NTN 24 quien resistió la andanada y se mantuvo firme en su papel de informar Luis Gonzalo sin ceder a las presiones del funcionario chavista volvió su cámara hacia la gente para preguntarle por la agobiante falta de agua Desde el momento en que grabó este video Luis Gonzalo ha recibido expresiones de respaldo de dirigentes y colegas que propenden por la libertad de expresión y por la integridad personal del comunicador de NTN 24 La periodista venezolana Ángela Vera hizo una importante denuncia en su cuenta de Twitter en relación a este caso Escribió Dios mío el informante comisario del SEBIN me acaba de preguntar Ángela ¿Cómo se llama el periodista de NTN 24 que cubrió hoy lo de San Agustín? Le recordé su nombre Contestó Lo quieren Hazme el favor de avisar que no debe de andar solo NTN 24 hace responsable a las autoridades en Venezuela de la integridad física de su reportero Luis Gonzalo Pérez que no hace otra cosa que cumplir con el deber de informar que no hace otra cosa que ejercer su profesión a diario Lo seguirá haciendo y estará en las calles de Venezuela simplemente para informar por eso quiero saludar a Carlos Larrazábal el expresidente de Fede Cámaras el organismo que agrupa al sector empresarial en Venezuela Carlos bienvenido muy buena tarde gracias por acompañarnos buenas tardes a ti a todas las personas que nos ven a esta hora Zulia definitivamente Maracaibo la capital del estado Zulia creo que ha sido uno de los lugares más golpeados me gustaría corroborar alguna de las cifras que estamos manejando y cuando veo la lista de los locales que fueron saqueados pienso que puede ser verdad que un 80% del sector comercial fue saqueado en la capital del estado Zulia bueno nosotros no tenemos cifras tan extremas pero si un porcentaje importante que está en proceso de cuantificarse de negocios han sido saqueados centros comerciales por ejemplo el centro comercial Sanvil que es un centro emblemático centro comercial emblemático en la ciudad Maracaibo 150 locales comerciales de 270 fueron saqueados hoy en la mañana a mediodía fue saqueado la distribuidora de una embotelladora de una marca reconocida de refrescos y ya es vandalismo no es que se llevan los productos alimenticios en este caso refrescos pero hay también computadoras escritorios eso ese es un proceso que viene profundizándose desde el fin de semana que arrancó con distribuidoras de jamones de carne de carnicería pero ya es un proceso genérico esa situación en menor grado pero también fue de importancia se dio en el estado en Suátegui donde se saquearon algunos distribuidores de lácteos también se ha dado en algunas poblaciones más pequeñas pero como tenemos un blackout informativo muy fuerte aquí en Venezuela realmente por las redes sociales que se va enterando y nosotros por nuestra red empresarial hemos ido levantando la información también en Caracas se dieron algunos saqueos en centros comerciales y en locales comerciales sobre todo el día domingo ahora cuando me hablas de un centro comercial de 170 locales y 150 de ellos fueron saqueados tengo que preguntar qué pasa o sea qué pasó con las autoridades porque uno entiende que se puede saquear un local espontáneamente o en un momento determinado pero este número de la capital del estado Zulia donde tengo familia y me dicen esto quedó destruido qué pasó con las autoridades cómo se permitió que llegara hasta hasta estos extremos mira las autoridades para nada han actuado en algunos casos hay evidencia que mismos funcionarios públicos participaron de los saqueos y lo que uno vio se está viendo por las redes sociales en la tarde de hoy al gobernador con su tren ejecutivo rezando para que la paz regrese a la ciudad algo que realmente es insólito cuando ellos tienen el poder de la fuerza y son los que tienen que garantizar la seguridad pública nosotros durante el día en nuestra oficina en el estado Zulia de Cámara Zulia hemos medido monitoreando y llevando la contabilidad de los daños pero también haciendo un llamado a las autoridades para que cumplan con su deber constitucional de resguardar la propiedad privada que en estos momentos está siendo destruida y lo grave de esa situación es que cuando el tema eléctrico si se mejore y Dios quiera que sea lo más pronto posible vaya a tratar de normalizarse la cadena de suministro nos vamos a encontrar con unos comercios destruidos lo cual va a dificultar mucho más poder abastecer a la población del estado Zulia a la velocidad que ella va a requerir evidentemente y Venezuela tuvo una experiencia en relación a esto y fue cuando el Caracaso cuando se produjeron saqueos impresionantes a lo largo y ancho de la geografía nacional el desabastecimiento posterior es algo que podemos recordar con precisión nadie entiende que posterior a lo que es este momento de locura quien sufre finalmente es la población porque como bien señalas al intentar actualizar la cadena de suministros va a ser imposible aparte que habrá gente que quedará arruinada después de esto mire efectivamente con la gran diferencia de la época del Caracaso que había un sector empresarial fuerte y sólido que hoy no existe hoy tenemos una cadena de abastecimiento totalmente debilitada una cadena que viene por cierto en los últimos 10 días con muy poca actividad recordemos que en Venezuela el presidente señor Maduro dio dos días adicionales de carnaval el jueves y el viernes previos a carnaval después eso dio casi una semana sin actividad económica y al día siguiente del miércoles de ceniza el jueves vino el apagón o sea que prácticamente llevamos ya para este miércoles dos semanas con muy poco abastecimiento a los grandes centros de consumo o sea que la capacidad de respuesta que hay para reponerle esos canales comerciales va a ser mucho más limitada de lo que ya está bastante deteriorado el abastecimiento en el país Carlos de Arrasabal presidente de Fede Cámara que prevés para los próximos días es decir hoy se ha dicho que el servicio eléctrico está prácticamente restituido en todo el país sin embargo sabemos que no es verdad porque lo hemos chequeado en varios estados pero después de esta cadena de eventos el gran apagón la falta de agua y esto que ha pasado en el sector comercial que prevé Fede Cámara para los próximos días en Venezuela bueno continuaremos viviendo días muy difíciles como tú perfectamente estás indicando la información que da el gobierno para nada es veraz y es clara una de las cosas que desde Fede Cámara venimos reclamando fuertemente desde el día viernes es tener un parte técnico con escenarios de recuperación de la energía y no simplemente partes políticos que van tratando de justificar la realidad en teorías que nadie cree y técnicamente no son viables acá lo que falta es un gobierno serio que nos indique tuvimos un accidente se reconozca el accidente eso va a tardar tantas horas en recuperarse y podemos entrar en un plan de razonamiento conocido ahorita no ahorita estamos en una situación de ambigüedad la luz llega la luz se va en Caracas hemos tenido más estabilidad en parte de la ciudad la parte sur de la ciudad sigue sin energía buena parte de ella pero en el estado Zulia que volvió por algunas horas se volvió a ir en el estado Trujillo que volvió por algunas horas se volvió a ir y así estamos con una estabilidad y ustedes podrán imaginar que no hay proceso productivo que se pueda garantizar sin una estabilidad en la energía eléctrica un país que tuvo el sistema de energía eléctrica más robusto de América Latina ahorita estamos pasando por esta penuria que es insólita para un país que tiene hidroeléctricas y que tiene petróleo y que tiene gas lo que refleja el total colapso del modelo en una de las variantes más importantes que es la energía evidentemente una triste realidad Carlos Larrazado el presidente de Fede Cámaras gracias por habernos acompañado estos minutos gracias a ustedes con eso llegamos a la final o llegamos al final del programa de hoy bueno a la final de estas dos horas recuerden seguirnos en nuestras cuentas en Twitter también en Instagram les dejo las cuentas en pantalla les espero mañana como siempre a la misma hora para compartir debatir analizar la agenda informativa del día que evidentemente en estas horas que corren están ocupadas buena parte de ella por Venezuela no solamente por lo que pasa ahí sino por la noticia que Venezuela genera en otras partes del mundo buena tarde para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver